El periodista ruso Maksim Borodin, quien escribió sobre la muerte en Siria de mercenarios procedentes de su país, murió tras pasar varios días internado en un hospital, en estado crítico. Borodin había caído del balcón de su departamento de la quinta planta, de un edificio de la ciudad de Ekaterimburgo, el pasado 12 de abril. Sus vecinos lo encontraron en la calle gravemente herido. Uno de los amigos del periodista, reveló que Borodin le había dicho que su departamento había sido rodeado el día anterior, por personal de seguridad. Vyacheslav Vashkov, describió a su amigo, como un periodista honesto y con principios. Contó que Borodin lo contactó el 11 de abril a las 5 de la mañana, diciendo que había alguien con un arma en su balcón, y gente con camuflaje y máscaras en una escalera. Borodin había escrito sobre los mercenarios rusos que murieron en Siria, y otros escándalos políticos en su país. Borodin había estado buscando un abogado, indicó Vashkov, aunque luego se volvió a comunicar, para decir que estaba equivocado, y que los efectivos de seguridad estaban realizando una especie de ejercicio. Las autoridades regionales informaron que el departamento estaba cerrado por dentro, precisando que ninguna otra persona había entrado o salido del lugar, y descartaron un hecho criminal. Polina Rumbyanseva, editora jefe de Noviiden, donde trabajaba Borodin, en cambio, dijo que no había razones para que tomara la decisión de quitarse la vida. Hace unas semanas, el periodista había escrito sobre los mercenarios rusos conocidos como Grupo Wagner que, según se informó, murieron el 7 de febrero en un choque con fuerzas estadounidenses, en la provincia siria de Deir ez-Zor. Aparentemente, participaban en un ataque de tropas leales al gobierno sirio, a la sede central de las fuerzas democráticas sirias, aliadas de Estados Unidos. Semanas después, Moscú admitió que decenas de ciudadanos rusos habían muerto o habían resultado heridos, pero aclaró que no se trataba de soldados regulares. El mes pasado Borodin había escrito que tres de los fallecidos procedían de Sberdlovsk, en la región de los Urales, de la que Katerinburgo es la principal ciudad. El periodista también había investigado escándalos políticos, entre ellos un vídeo publicado por el líder opositor Alexei Navalny, en el que se ve al millonario Oleg Deripaska, al viceprimer ministro de Rusia, Sergei Plikovko, y una acompañante bielorrusa, conocida como Nastya Rinca. En años recientes, diversos periodistas han sido encarcelados o atacados en Rusia. El mismo día que Máxim Borodin cayó de su balcón, el editor de un periódico regional oficial, fue asaltado en Ekaterinburgo.